Bueno, acá continuamos con la tía Lidia, que no le gustan las rancheras, dicen, nunca la convencieron, la ranchera, nunca le... Pero la chanchona de Arcadio, sí, le... Sí, la chanchona, sí. Me hace brincar. La hace brincar, la... ¿de veras? Sí. Bueno, excelente. No, pero alguna ranchera tiene que haber que a usted le guste. Sí, moderna, sí, hoy moderna, sí. Pero fíjense, por ejemplo, cuando salió Juan Gabriel, él mezcló la ranchera con la balada, o sea, la canción romántica con la... Sí, la música de él, sí. Sí. ¿Alguna en especial que le guste de Juan Gabriel? Vamos a... Eso. 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 Eso, control total, ahí le sonó, le sonó el teléfono a la tía Lidia. Le vamos a dar espacio para que conteste. Perfecto, nosotros acá disfrutamos del momento, ahí tenemos a la tía Lidia bien acuerpada, acompañada por... Sus niñas, que siempre están pendientes. Y nosotros, por supuesto, tomamos alguna distancia. Tomamos alguna distancia para... Para luego continuar entrevistando por ahí a la tía Lidia, si es que nos da el tiempo, la oportunidad. Ya, 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 ya la dejaron, ya la soltaron. ¿Qué está la tía Lidia? ¿Qué está la tía Lidia? ¿Qué va a venir? No, para ensayarla. Pues sí, tía Lidia, entonces, vamos al Noa Noa. Vamos al Noa Noa. ¿Y querida? También. Sí. También, bien bonita, bien mentada, la canción de Querida. Eso fue en los 80, tía Lidia. Sí, pero estaba sin fortuna. En los 80 estaba como... A ver, estaba vieja, yo creo. No, le creo. En los 80 estaba como de 22 años. Eso no es vieja, tía Lidia. O sea, a esa edad usted acababa de desatarse. Sí. ¿Cuánto salió la música? Y por ahí tenemos la... A todos los invitados, quiero hacerle una pregunta. ¿Quiénes tienen calor? Poquitos, poquitos. Dijo Don Camarón que todos están invitados a darse un chapuzón allá en la presa que nos esperaba después del almuerzo y que nos invitaba a unos deliciosos elotes asados. ¿Qué les parece? Bueno, así es que todos están invitados. Está la presa, dijo Don Natán, para terminar de celebrar el quinceaño de Rosy. Aplausos para la quinceañera. Aplausos. 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 Pues así se vive el momento acá. Nosotros lo disfrutamos. Vamos a regresar por ahí. Vamos a regresar. Que se pongan claros con ese pollito. Que se pongan claros. Porque aquí ya pasó mucho tiempo. Sí, y yo aquí esperando. Pues sí, la ceremonia estuvo larga. Así que ya les vamos a decir. Pues sí, tía Lidia. Entonces, usted sí disfrutó de esa época, pues. Sí. Bastante. Bastante, diría yo. Y ahora en diciembre, bueno, ¿en qué época le gusta bailar todavía? Ah, en diciembre. En una época que... Que no se pierde usted todavía. Que venimos aquí al canal, venimos ahora. Porque como ya este... Ya sí, antes en casa. En casa digamos. Ah, cada quien en su casita, ¿verdad? Había una... Así como por ejemplo, ahí el de la Juanita. Ahí vamos a bailar nosotros. Porque siempre hacían bailar. Los... 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 Los veinticuatro y los treinta y uno. Pero hoy después, ya se fue moderando ya. Porque toda la gente que bailaba y todo, demigró. Porque se fue para los Estados Unidos. Yo solo, yo, me han dejado por acá. Porque es la única. Esta es la única bailadora. Sí. Cabal. Y este... Y ahora pues que a veces estoy aquí en el canal. Que siempre hacen bailes aquí, ¿verdad? Aquí lo venimos a pegar aquí un samanguíote. A echarse un ratito. No, pues sí. A desestresarse allí. Porque, pues sí va. Mire, y en aquel tiempo, a quien tenía la grabadora más grande, ¿se acuerdan? Sí. Esa era la... Y le cuento que yo hasta arriba llevaba mi grabadora. Grabadorón. En serio. Estaba lavando yo ahí, ahí, oyendo música. Ahí se echaba el casete y ahí le ponía. Exacto. No, que le trabó la cinta. Sí, pero, siempre. Siempre, tal vez la gente decía, bueno, ella está bicha loca, está. Que decían de verme que yo ahí no dejaba. Y si iba a trabajar porque siempre trabajaba yo en los campamentos, papá. Me la amarraba aquí en este de aquí. Cree que no era fanática. Era bien fanática yo. Y ahí iba la música sonando por todo. Ah, por todo aquello. Toda la gente que estaba trabajando junto conmigo y oyendo música. Vamos a la nueva nueva. Querían o no querían, pero ahí... No, pero a la mayoría le gustaba. O sea, se le pegaban. Y se abundaba. ¿Verdad? Sí, abundaba el trabajo. No, de veras me gustaba porque hacía pero iba a veces a cortar al bodón o andábamos abonando las cañeras y todo eso. Pero lo primero después de la cuma era la grabadora. Sí, no debería faltar. A veces solo para pagar la batería. Pega nada, baja la quinceaña. ¿Esa era la gracia? Pues imagínese pues porque como con baterías. Porque no podían dar una. Y cuando la batería ya no querían, qué tristeza, ¿verdad? Sí. Sí. Había que ir a buscar la batería a saber a dónde. Sí, exacto. Bueno, aquí está la tía Lidia. Ya le sirvieron el pochito. Hay que darle con todo. Hay que entrarle ya porque es justo y necesario. Sí, exacto. Perfecto. Aquí están las nenas. Hay que meter el diente con todo. Aquí están las guapas nenitas también disfrutando de esta celebración. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. Y nosotros que así lo vivimos junto a Rosy. La quinceañera. La quinceañera del Salvador Storch. Un gran momento para disfrutar. Y van las nenitas. De modo que con estas imágenes, eso, volveremos en breve con más. Y mucho más. Adiós. Adiós. See you later. Merci beaucoup. Volvemos en breve con más. Y mucho más. Adiós. 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 Adiós.